La EI de Pedro Batista Fonseca de la ciudad de Bayamo fue la sede del inicio del curso escolar 2023-2024 de la enseñanza deportiva en Granma. El acto estuvo presidido por Janay Sica Ponápoles, miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en la provincia, Osvaldo Bento Montiller, presidente del INDER y Janet Cite Rígutierrez, gobernadora. Allí fueron reconocidos deportes que obtuvieron excelentes resultados en la 59 edición de los Juegos Escolares Nacionales. Al concluir la ceremonia, el titular del organismo deportivo sostuvo un encuentro con directivos del sector en el territorio para abordar la estrategia de trabajo para el presente periodo lectivo. Las autoridades del deporte en la provincia presentaron un sistema de trabajo para el 2023 y 2024 que le permita mejorar los resultados deportivos alcanzados hasta la fecha. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.